El ex bajista de los románticos de Zacatecas, Raúl Calderón Samaniego, fue localizado sin vida, luego de haber sido reportado como desaparecido el sábado 31 de diciembre. A través de redes sociales, su hermana y la banda confirmaron su fallecimiento. Sin embargo, aún no ha sido revelada la causa de la muerte. Con una imagen de la agrupación, lamentaron el deceso de Rulo, como le llamaban. Además, le mandaron condolencias a su familia. Que descanse en paz, Rulo. Gracias por los buenos momentos. Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos. Mucha fuerza, escribieron en Facebook. Raúl Calderón Samaniego se encontraba desaparecido, incluso si había emitido una ficha de búsqueda por la Fiscalía General del Estado de Zacatecas. Incluso, su hermana, Armida Calderón, había confirmado su desaparición y ahora su fallecimiento. Frío y devastador. Me quedé muy corta. El año me ha hecho pedazos. Zacatecas. Mi hermano, Raúl, regresó a casa. Un ser de luz que volvió a la luz. Mencionó. Los primeros reportes señalan que el catábol del músico de 37 años fue localizado en un edificio de la calle Urizar, en el centro histórico de Zacatecas. Además, trascendió medios locales que el músico viajaba de Jerez a la capital zacatecana. Sin embargo, se perdió su rastro al pasar por el municipio de Villanueva.